Cumpliendo 25 años, muy contentos, festejándolo con todo esta semana. Y bueno, hemos hecho un montón de actividades con los niños, con las familias y con la comunidad, porque somos parte de la comunidad. Y bueno, acá, festejando, contentos. ¿Cuántos chicos atienden acá? Son 118 niños y sus familias. Algunas en la modalidad de experiencias oportunas y después tenemos tres grupos de dos y un grupo de tres. El CAIF, como siempre, en estos 25 años, ha luchado por tener un lugar más amplio, si se quiere, ¿no? Y evitar, por ejemplo, cruzar la calle. Justamente, sí. Es como algo que nos ha costado un montón, que ha llevado mucho tiempo, que ya tenemos como todo pronto para empezar. Y bueno, por algunos problemitas, algunos inconvenientes, se ha venido como haciendo muy lento el proceso, pero está en marcha. En cuanto al personal que trabaja, ya sea maestros, referentes y demás, también incluyendo cocineros, ¿cuántos son? Somos 13, ¿sí? Están las educadoras, las maestras referentes, una a la mañana y una a la tarde. Después, la cocinera, auxiliar de limpieza, la administrativa y el equipo técnico, que está conformado por una psicóloga, una asistente social y la psicometricista. ¿En estos 25 años, hay alguna actividad central prevista? Sí, en realidad lo hemos ido festejando en el correr del año con muchas actividades. Esta semana como que pusimos más énfasis en todos los días, porque justo hoy es el cumpleaños. Entonces queríamos como festejarlo más, pero también tenemos planificado, bueno, hacer un viaje con la familia, si se puede, porque justo nos agarró en un año complicado a nivel de reforma y eso, pero es la idea nuestra. Y bueno, mañana vamos a hacer un safari con todas en las cañas también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!